... Jan Gibson y Larfisam, hoy en el Centro Andaluz de las Letras, un escritor y un pintor que unen sus talentos para evocar la obra de Federico García Lorca a través de su poemario Ferias y la exposición Geometrías del Alma, verso y pintura para rendir homenaje al célebre poeta granadino.